Este cover está dedicado a mi suscriptor Mr.GardUnion Espero que lo disfrutes Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud de luna Tu soltura al perdonar No dejas morir a la diva Sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más con la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caseres Más que a mis impulsos Más que a nuestro juego preferido Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto Ciencienda Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie, te desvives por alegrarnos, tú has notado lo que eres Y me aterra que lo notes, haces que la rosa se peleen por ser tu broche Te amo, más que un nuevo mundo, más que un día perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis caseres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo, más que a un largo viaje, más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo Más que a tu pureza, rana de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo Más que a nuestra mágica noche de boda, más aunque esto te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Espera que les haya gustado Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.